Fue Bentancur el golpe de cabeza como les contaba Mauro, la pelota afuera se acaba de salvar San Lorenzo que ahora va en busca del tanto de apertura robó Peñarol que se manda el ataque con López, este va soltando sobre la zurda insiste el conjunto carbonero, vino hacia el medio, la buscaba Cruz, la sacaba San Lorenzo una pelota que vuelve a recuperar Peñarol, ahí la tiene Sebastián Rodríguez que la va tirando hasta la ubicación de Mansilla, este escapó, le puede dar, la jugó sobre la derecha, se viene Peñarol le pega al arco, Cruz tiró, golazo, golazo, va a robaridad, gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Marga Vesuvio golaaaol o lazo, repeñenario del Cruz, recién les decíamos lo bien que habían ingresado en el partido le rompió el arco a batalla, ni dos batallas no podían con esa pelota un remate bárbaro poco recorrido del pie derecho para el misil que sacó y el juvenil y el goleador de las inferiores y Cruz que les decimos había mostrado ya cosas interesantes en el minuto 44 del segundo tiempo, anota el tanto de apertura, el recién ingresado y juvenil Cruz hace delirar la hinchada de Peñarol que se va a llevar la copa Walter Corvo, lo hizo Cruz, 44 del segundo tiempo 1 a 0 una pelota por adentro que termina enganchando, no lo presionan y lo que son los goleadores metió un puntazo arriba, lejos del arquero, un pibe que tiene un montón de goles a nivel de formativa de Peñarol que ha jugado poco en el primer equipo, que Alfredo Arias lo ha puesto y que recién destraba el partido con un puntazo a los goleadores pero una preciosa definición bueno, una jugada made en inferiores de Peñarol, no? porque primero como espera Mansilla el momento adecuado traslada la pelota y después todo el movimiento de Cruz, no? de goleador, pero como bien decía Andrés un golazo, no? porque enganchó y después le pegó, inatajable para el arquero, batalla golazo de Peñarol para ganar el partido golazo de Cololó golazo de Peñarol